que tal amigos de boogie lo que se ve la televisión en youtube en este vídeo le vamos a hablar sobre el nuevo tema que salió que calor el trío musical de música electrónica mayor láser no se para no se detiene y esta vez se han unido junto a jay barbie y al alf el jefe para la canción que se llama que calor esta música es una combinación perfecta del dembow del alf con la lírica del colombiano y la búsqueda de los estadounidenses por llevar los sonidos latinos a la pista de baile no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado si te pones a escuchar bien el dembow del alfa si está presente en esta canción pero el alfa no está tan presente en ella ya que tuvo una participación muy pobre con sólo 21 segundos de verse será que el calma si existe y el alfa pagó la que le hizo doblete y el croc unos meses atrás con el tema jalapeño a donde solamente le permitió cantar 31 segundos en una canción de tres minutos es como si dijeran el estilo del alfa nos gusta pero el alfa no nos gusta que hacen pues pongámoslo a cantar simplemente 21 segundos en esta canción y listo tenemos el mejor estilo de dembow dominicano no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado para mí el alfa sigue siendo el mejor y esto impulsará su carrera aún más por eso él decidió cantar simplemente 21 segundos porque sabe que esos pequeños 21 segundos se pueden convertir en más colaboraciones con artistas más grandes y más famosos el alfa no es bruto el alfa más tigre que todo ello hasta aquí este vídeo recuerda que somos boogie lo que se ve la televisión en youtube dale la y comparte este vídeo y lo que es este vídeo lo que se ve